Los Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldados Adelante, hagámoslo Por favor, elige la batalla que deseas librar Empieza, lo puedes perder De eso estoy segura Después de la batalla contra Poseidón La torre diabólica sellada por Atena hace 243 años se derrumba Y Hades, el señor del infierno, escapa junto a sus 108 espectros Por el bien del amor y la paz Debe comenzar una nueva guerra santa Tras la victoria sobre Poseidón, todos esperan una era de paz Sin embargo, una amenaza aún más siniestra aparece en el horizonte Por fin Llegó el momento Llevo 243 años sentado ante la cascada Inmóvil Observando Pero ahora Eso se acabó Muy lejos Al oeste Hay una poderosa torre Sellada por Atena durante la anterior guerra santa Sin embargo, el paso del tiempo debilitó el sello Se mantuvo sin romperse mucho tiempo Y ahora Está a punto de colapsar Los 108 espectros de Hades Surgirán de nuevo hacia la luz Es inevitable Hambrientos Por conquistar la tierra Pero Poco tiene que hacer Hades mientras existan Atena Y sus caballeros Volverá a estallar una Nueva guerra santa El santuario se encuentra en estado de gran alerta cuando ocurre algo increíble Las tumbas de los caballeros difuntos se desmoronan Y seres espectrales atacan a los caballeros Entre el caos, un hombre ataviado con una maltrecha armadura aparece ante Mu El caballero de oro que protege el templo de Aries No, no puede ser ¿Cómo es posible? No puedes contradecir mis órdenes Te daré 12 horas para que me traigas la cabeza de Atena No, no, no puedo Incluso si es una orden tuya No puedo hacer eso ¡Idiota! ¿Te resistes ante tu verdadero maestro? ¿Entiendes las consecuencias? Sí, Mu ¿Y ustedes? Afrodita de Pisces Máscara de la muerte de cáncer ¿Se convirtieron en almas en pena? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No somos almas en pena! ¡Los votos a Hades nos dieron vida! ¡Mu! ¡A un lado! Así que le cortaremos la cabeza a Atena a nosotros Si te niegas a hacerte a un lado No me quedará más remedio que la fuerza ¡La misión de los caballeros es eterna! ¡Te voy a hacer... ¡Te voy a hacer picadillo! ¡A luchar! ¡Rosa demoníaca! ¡Por ti llevan luchaduras de caballeros de oro! ¡Rosa demoníaca real! ¡El oscuro fulgor del mundo de Hades! ¡Estas son las armaduras de mi familia ¡Sapos! ¡Las visten quienes le juran lealtad a Hades! ¡Los Espectros! ¡Se hicieron perros de Hades para volver a vivir! ¡¿Y ahora buscan a Atena?! ¡Me dan asco! ¡Silencio! ¡No sabes nada del infierno ni de sus pesadillas! ¡Adoras la sencillez de este mundo inocente! ¡Hazte a un lado, Mu! ¡Realmente pretendo un simplemente a su majestad! ¡No! ¡No, eso podría ser algo semejante! ¡Sin embargo! ¡Tampoco deseo dejarnos pasar! ¡Vamos, Mu! ¡No causes problemas! ¡Esos dos tan solo obedecen mis órdenes! ¡Si te enfrentas a ellos! ¡Te estarás enfrentando a mí! ¡Barrera de cristal! ¡Ganador! ¡Vuelve al mundo de los muertos! ¡Cumplí como caballero de oro! ¡Afrodita te lo advirtió y yo te lo ordeno! ¡Muévete! ¡Soy Mu de Aries! Proteger el templo es mi labor. ¡Tendrán que matarme para poder pasar! ¡Como desees! ¡Muere, Mu! ¡Alto! ¿Mu? ¿Qué ocurre aquí? Son Máscara de la Muerte y Afrodita. Ah, debo estar soñando. ¿O acaso son espíritus? ¡Mu! No son espíritus. Son guerreros de Hades. ¡Resucitaron como espectros! ¿Espectros de Hades? ¡Hades es el enemigo acérrimo de Atena! Para librar esta nueva guerra santa contra Hades, Atena y nosotros los caballeros nos reunimos en el santuario en esta época concreta. ¿Es la razón por la que los caballeros nunca abandonaron el santuario? ¿Ni siquiera cuando Poseidón regresó a la vida? Si eso es ser un caballero, lucharé a tu lado, Mu. No será necesario. Vuelve a casa. ¿Eh? Ahora no. Este no es un lugar para un caballero de bronce como tú. Mu, vete. O te destruiré en nombre de Atena. ¿Matarme? Es la voluntad de Atena. No serías capaz de hacer algo así. De bronce, plata u oro, todos somos caballeros. Mu, entendiste mal. Ve a ver, Atena, y pregúntaselo. ¡Ya no discutan! No estás haciendo más que estorbar. ¡Lárgate ya, mocoso de tercera! Eres tú quien va a esfumarse. ¡Adelante! ¡Máscara de la muerte! ¡Te voy a partir como un cangrejo! ¡Muere, tonto caballero de bronce! ¡A luchar! ¡Mira lo maltrecha que está tu armadura! ¿No podría haberte la reparado, Mu? ¡Perdedor! Sabes que nunca podrás superarme, ¿verdad? La armadura no ha sacado ni el sino el espíritu. Ahora sí. Me estás sacando de mis casillas. Te aplastaré contra el suelo como un ariete. ¡Primero el dragón y ahora el pegaso! ¡No son más que unos mocosos presuntuosos! ¡Mafasas! ¡Los enviaré de una patada al mundo de Hades! ¡Máscara de la muerte! ¡Sólo tú realizarás ese viaje! ¡Ni deberás proteger a Atena! ¡A tragarle, Cosmos! ¡No intentes hacerte bien! ¡El Cosmos se impiena! ¡Pegasos! ¡Me quedo de pedazos! ¡Se acabó! ¡No caos bien! ¡Ganador! ¡Mi Cosmos será más grande que el tuyo! ¡Este es el auténtico poder! ¡Es el fin, Máscara de la muerte! ¿Qué? ¿Por qué me atajas? ¡Te lo advertí! Si no te vas, tendré que matarte. Mis días, como protector de Atena, ¿llegaron a su fin? Seiya, llegó el momento de despedirse. ¡Extinción de estrellas! ¡Ya no está! ¡Su cuerpo desapareció! Veo que tu extinción de estrellas sigue siendo tan temible como siempre. Pero nada escapa a mis ojos. ¿A dónde enviaste a Pegasus? Al otro mundo, por supuesto. ¿A dónde, si no? Bueno, solo era un pequeño caballero de bronce. Máscara de la muerte y tú, Afrodita. Llegó la hora. ¡Acaben con Atena! ¿No lo dejé claro? Juré proteger el templo de Aries con mi propia vida. Fuera de aquí, intrusos. Pueden irse al infierno. ¡Extinción de estrellas! ¿Qué? Máscara de la muerte y Afrodita. Sus formas físicas vivirán por siempre en el infierno. Ningún Caballero de Oro puede ser una amenaza para la vida de Atena. Ustedes no volverán a pisar este mundo. Mu ha sido realmente estúpido. Acabar con esos dos no sirve de nada. De hecho, empeora las cosas. ¿No lo ves? Me da igual lo que digas. No dejaré mi camino. Derrotaré a los 108 espectros, si es necesario. No son solo los 108 espectros. Máscara de la muerte y Afrodita no son los únicos que han venido buscando la cabeza de Atena. ¿Qué? ¿Quién más ha venido? ¿Quién más ha venido? Mu venció a Máscara de la muerte y Afrodita, que resucitaron de los infiernos como agentes de Hades. Pero la batalla no ha terminado. Nuevos soldados del mal se enfrentan a Mu de Aries. Máscara de la muerte y Afrodita no son los únicos que han venido buscando la cabeza de Atena. ¿Qué es esto? ¿Más sirvientes de Hades? Pero ya he sentido esto antes. Este cosmos. ¿Conozco a esta gente? Saga, Camus, Shura. Nunca pensé que caerían en el engaño de Hades. ¿Cómo pueden darle la espalda a Atena? ¡Así es! ¡Muévete, Mu! Protejo el Templo de Aries de todos los invasores. Si te niegas a hacerte a un lado, ¡usaré la fuerza! ¿Cómo? ¿Un general de Hades? ¡Desaparece de mi vista! ¡O vuele de una vez! ¡A luchar! ¡Shura! ¿Por qué haces esto? ¡Basta de Chayra! ¡Prepárate, Mu! Esa espada simboliza tu lealtad a Atena. No tengo nada que decir, salvo que mataré a quien se cruce en mi camino. ¡Es la última vez que te lo advierto! ¡Déjanos pasar! Tendrán que pasar por encima de mi cadáver. ¡Barrera de cristal! Primero, Máscara de la Muerte y Afrodita. Y ahora, me cuesta creer que estés complicando las cosas. ¡Ven a proteger a Atena! ¡No los dejaré pasar! ¡Se rindieron ante Hades! ¡Sigue respirando! ¡Extinción de estrellas! ¡Los lanza en paz! ¡Ganador! Tu espíritu está llorando lágrimas de sangre. Pero seguiré intentando mejorar. ¡No! ¡No pueden pasar! No permitas que Mu derrame tu sangre. ¡Me ocuparé de él ahora! ¡Camus! Tú y yo no vamos a luchar. ¡La misión de los caballeros es eterna! ¡Me queda muy poco tiempo! ¡A luchar! ¡Ejecución de... ¡Me digas que tú también! ¡Mi ataque! ¡Te congelará y dormirás para siempre! ¡Barrera de cristal! ¡Estás sometido a una gran presión! ¡Puedo verlo! ¡No tienes mucho más que ofrecer! ¡Sabes que nunca me rendiré! ¡Barrera de cristal! ¡Ni aunque me arranquen todos los miembros! ¡Mu! ¡No intentes provocarme! ¡Tengo un ataúd helado listo para tu sueño eterno! ¡No dormiré! ¡Mientras tengas fuerzas para poder luchar! ¡Camus! ¡Te derrotaré! ¡Barrera de cristal! ¡Todo saben lo poderoso que eres! ¡Pero no tienes ninguna posibilidad de derrotarnos! ¡No se trata de posibilidades! ¡Yo nunca me rindo! ¡No pondrás ni un solo pie en el Templo de Aries! ¡Caos! ¡Ugudia! ¿Por qué recibiste a Kao? ¡Ganador! Tu espíritu está llorando lágrimas de sangre. Pero seguiré intentando mejorar. ¡Basta, Camus! ¡Mu nunca admitirá su derrota! ¡Es demasiado orgulloso! ¡Deja que lo entierre con rapidez! ¡Sólo eso haré! ¿Zaga? ¡Tú no! ¡Espera! ¿Está llorando? ¡Sus almas están llorando! ¡Zaga está llorando! ¡Y no solo Zaga! ¡Kamus y Shura también! ¡Están llorando! ¡Lágrimas de sangre! ¡Sí, lo noto! ¡Entonces! ¿Por qué... están haciendo esto? ¡Prepárate! ¡Mu! ¡Zaga! ¡Ya es suficiente! ¡Paralicé a Mu! ¿Qué... ¿Qué es esto? ¡No puedo... ¡No puedo... ¡Moverme! Yo le daré el golpe de gracia. Y ahora... ¡Acaben con Atena! Asegúrense de hacerlo en menos de 12 horas. ¡Traigan la cabeza de Atena! ¿Entendido? Sí. Será como dices, mi señor. ¡No! ¡Espera! ¡Zaga! Mu lucha contra los espectros de Hades. ¡Pero un enemigo misterioso! ¡Usa su magia paralizante para congelarlo! ¡Cuando el enemigo se dispone a asestar el golpe definitivo! ¡Ah! ¡Los 12 templos del reloj de fuego se encendieron! ¡Ah! ¿Quién hizo eso? ¡Oh! ¡Fui yo! ¡Doco! ¡Doco! ¡Hacía 243 años! ¡Jamás imaginé que volvería a verte! ¡De esta forma! ¡Shion, amigo mío! ¡El patriarca que murió por la locura de Saga! ¡Déjame llamarte por tu verdadero nombre! ¡Shion, caballero de Aries! ¡Shion! ¡Mi maestro! ¡Oh, sí es! Debes tener la misma edad que yo, 261 años. Y sin embargo, sigues igual que cuando nos enfrentamos hace 243 años. ¡Sorprendido, Doco! ¡Este es el poder de Hades! Pero tú no has envejecido tan bien, ¿verdad? Eres una ilusión. ¿Qué? Dime, ¿por qué crees que encendí el reloj? ¡Tu vida es una ilusión que durará tanto como las llamas del reloj! ¡Y eso lo sabes! ¡Mejor que nadie! ¿Verdad, Shion? ¡Vamos! ¡Muve y cumple tu cometido! ¡Sigue a Saga y a los demás! ¡Corre! ¿Seguro quieres luchar, Doco? Doco, estás viejo y decrépito. ¡Viejo maestro, espera! ¡Tú! ¡Shiriu! Maestro. ¡Viejo maestro, ya estoy aquí! ¡Déjame luchar en este combate, por favor! Usaré mi poder para aplastarte. El bronce es un color horrible. ¡A luchar! Apenas puedes ver, tu armadura está casi destruida. ¿Qué crees que puedes hacer? ¡Luchar por supuesto! ¡Por la justicia! ¡Ascénse al dragón de luchar! ¡No voy a perder más tiempo con un feliz como tú! ¡Esto no está muere! ¡Revolución! ¡Esto no está mal! ¡Bátenlo, Jorke! Es una desgracia que te consideres un caballero. ¿O lloraste hasta que Doco te dio la armadura? ¡Colombia! ¡Ascénse al dragón de saldo! ¡No insultes al viejo maestro! Pensé que le había ordenado a Shurrei que no te dejara salir de los cinco picos. ¡Qué haces! ¡Y no puedes ver! ¿Qué hago aquí? Yo... Yo te pregunto lo mismo. ¡El santuario está en peligro y los caballeros de bronce! ¡Ganador! ¡Eso no basta para vencer al dragón! ¡Una mancha en el nombre de los dragones! Escúchame, Shiryu. Ustedes ya han sufrido suficientes heridas luchando. ¿No comprendes? ¡La voluntad de Atena! ¡Quiere que vivan en paz! ¡Pero soy un caballero! ¡No puedo ver para otro lado cuando muchos de mis hermanos están en combate! De acuerdo, Shiryu. Tendré que disculparme ante Atena. Ah, maestro y discípulo yendo juntos al más allá. ¡Shion! Seguro te preguntarás por qué pasé 243 años sentado frente a la cascada. Ah, ¿qué ocurre? ¿Está brotando Cosmos del cuerpo de Doko? ¿Qué? Tu piel, Doko, se está agrietando. Y debajo tienes el cuerpo de un joven de 18 años. ¡Ahora usaré la armadura de Libra! ¡Atena usó la técnica misopetameno sobre mí para prepararnos para lo peor. En un año, mi corazón solo palpita cien mil veces. Esas son las veces que debería latir en un día. Así que, ¿tus 243 años solo han sido 243 días? ¿Eso es realmente posible? ¡Shiryu! Quiero que vayas. ¡Tras Mu! ¡Muere, Shion! ¡Esto es todo lo lejos que vas a llegar! ¡Tras 243 años! ¡Es hora de acabar esto! ¡Loco! ¡A luchar! ¡Miren, Shion! ¡Ahora estamos igualados! ¡O hace 243 años! ¡De acuerdo! ¡Ahora podré matarte sin complejos! ¡Imbrécil! ¡Vamos! ¡Veamos si eres un digno rival para mí! ¡Toma eso, Othoguo! Shion, no subestimes el poder de mi juventud. ¡Te atrae! ¡La promesa de la juventud! ¡Qué triste! ¡Quizá la muerte pueda devolverte a tu antiguo cero! ¡Siente este poder! ¡Asombroso! ¡Es increíble que este rejento de Dios genere tanto poder! ¡Señoré un poder de la juventud! ¡Contempla el poder de la patriarca! ¡Luchar! ¡Siempre hay buenas de luchar! ¡Doko! ¡No cabe duda! ¡Es el poder del joven Doko! ¡No cabe duda! ¡Y al vuelo! ¡No, no! ¡Ganador! ¡Por fin lo resolvimos, Shion! ¡Debo acostumbrarme a este cuerpo! ¡Lo soportarás, Shion! ¡O mi poder es excesivo para ti! ¡Ah, sí! Recuerdo lo duro que eras, Doko. En tu época dorada, tenías un poder realmente asombroso. ¡Esto era lo que me temía! Ahora que ambos tenemos la misma fuerza, ¡el combate no terminará nunca! ¡A no ser que... ¡A no ser que nos aniquilemos mutuamente! ¡Debo derrotarte antes de que eso suceda! ¡Toma eso, Doko! ¡No seas estúpido! ¡Shion, ¿acaso quieres matarte? ¡Maestro! ¡Los cosmos de Shion y del viejo maestro desaparecieron! El Santuario y Atena reciben el ataque de Saga y su séquito. Aldebaran murió en el Templo de Tauro mientras intentaba detener a los espectros... que llegaron al Tercer Templo, el de Géminis. Como su anterior guardián fue el propio Saga, el Templo lleva años desprotegido. Cuando llegan Saga y los demás, se encuentran con un caballero misterioso. Al ver la armadura de Géminis de oro que viste el desconocido, Saga deja atrás a Shura y a Camus, y se aproxima a él cara a cara. Pensaba que habías muerto, que recibiste un castigo divino hace mucho. ¡El que realmente merece un castigo divino eres tú! Saga, fracasaste en matar a Atena. Fracasaste en apoderarte del Santuario. Aceptaste tu castigo y elegiste la muerte. Y ahora regresas como un perro de Hades para tratar de matar a Atena. Saga, eres la personificación del mal más absoluto. ¡Cállate! ¡Yo! ¿Quién plantó la semilla del mal en mí? ¿Acaso no me odiabas a mí? ¿Y Atena con furia? ¿Por qué vistes la armadura de Géminis? ¿Por qué proteges este templo? ¡Quítate la máscara! Dime quién permitió eso, canon hermano. ¡Fue Atena quien me lo concedió! ¡Imposible! ¿Cómo podría Atena perdonar a un pecador como tú? Atena fue benevolente conmigo en la presión de Roca de Cabo Sumión y en el templo submarino de Poseidón. Purificó todos mis pecados. Perdonó todos mis errores. Ahora, sólo lucho por Atena y por la justicia. No dejaré que el mal penetre más allá de este templo. Así que en realidad, ¿te entiendes en mal? Esos trucos no funcionarán conmigo. ¡A luchar! ¡No entrarás en el templo! ¡Se lo debo a Atena! ¡Aplastaré tus patéticas pretensiones de lealtad! ¡A Extremadura! ¡A longtemps! ¡A Mat mand parte de bebida! ¡A terminarás en el думаю! ¡A diğer área de lealtad selection primera división! ¡Pero lucharé hasta el final por Athena! ¡Acabaré con mi vida, mi vención y con mi vida, Athena! ¡Saga! ¡Vuelve! ¡Nos atrasaré como si la saque! ¡Aunque eso signifique mi muerte! Aunque eso signifique tu muerte, eres un cobarde pero te gusta alardear, ¿verdad? ¡Nunca me vencerás! ¡Aunque eso signifique! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Vuelve! ¡Buenos! ¡Eres una! ¡Tenbo! ¡Aunque ese señor! ¡Todos esos dos tiras! ¡Aaah! ¡Mirmano! ¡Santa! 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 ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Ganador! ¡Te lo mereces por traicionada tierra! ¡Imposible! ¡No yo! ¡Sí! ¿Dónde estás, Cannon? ¡Y te lo demostraré con esto! ¡Me ilusión desapareció! No creo que logre deshacerme por completo de él, aunque elimine su cosmos. Sin embargo, el guardián... era... era mi hermano Cannon que protegía el templo en mi lugar. Jamás lo habría imaginado. Tendré... que investigarlo con detalle. Veré si tu malvado corazón realmente respondió... a la llamada de la justicia. Vigilaré tus actos atentamente, Cannon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ surname el x runt completely! ¡Suscríbete al canal! Saga, Shura y Kamus escapan juntos del laberinto del Templo de Géminis, y entran en el Templo de Virgo. El guardián es Shaka de Virgo. El más divino de los Caballeros de Oro. Shaka destruye de un solo golpe a los agentes de Hades que entraron junto con Saga. Entonces se vuelve hacia los tres que se lamentan. Saga, Shura, Camus, eliminé a esos espectros de Hades que los observaban. Ya no tienen nada que temer, así que pueden decirme la verdad. ¿La verdad? Es sencilla. Vinimos a matar a Atena. Ya veo. Pensaba que un hombre con tus poderes nunca se entregaría a Hades. Que, en el fondo, estarías ocultando algo. Pero ya estoy decidido. Los derrotaré. Aunque eso me cueste la vida. No quiero que el Templo de Virgo se siga tiñendo de sangre. Ahora, síganme. ¿A dónde nos llevas, Shaka? A su lugar de muerte. ¿Qué? No tenía idea de que esto estuviera aquí. Un enorme jardín junto al Templo de Virgo. ¿Es el legendario jardín de los árboles sal? Shaka es una reencarnación de Buda. O eso dicen. Prepárate a morir, Shaka. Nosotros no tomamos rehenes. Ahora ve al otro mundo. Muy bien. Ahora te mandaré al olvido. ¡A luchar! Que así sea. En fin. Si deseas ser enterrado aquí, creo que podré complacer. No te confío. Puede que esto sea un asunto. Pero no es la mía. ¡Eres muy débil! Fuiste el defensor más leal de Antena. ¿Qué pasó? Shaka. En este mundo todo es trastorno. No es así. ¿Shaka? ¡Anillo de alzarte del cielo! ¡No! ¡No! ¡Cazador de demonios! ¡Cazador de demonios! Formidable como siempre, Shaka. Pero no lo suficiente. No se acerca mi final, Shura. Sino el tuyo. No escaparás. Llegó la hora. Acabemos con el Shura. ¡La hora de luchar! Mi rostro será lo último que veas antes de morir. Hablas como un ganador. Pero hoy tendrás que morir. ¡Cazador de demonios! ¡Cazador de demonios! ¡Shaka! Mi espada sagrada puede cortarte en dos. ¡Argénico! ¡Escalibón! Si eres puta, relación. Esto no terminará aquí. Veamos los poderes legendarios que dices tener. Un esclavo de Ares no puede darme órdenes. Pero de acuerdo. Te los mostraré. ¡Cazador! ¡Ganador! ¡Púdrete en el infierno! No veo el camino ¡Esfuérzate al máximo y lucha! ¡No digas nada! ¡A luchar! ¡Así es, Shaka! ¡Ahora te enfrentarás a mí! ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que mi ataque helado te paralice? ¡Sarcófago de hielo! ¡Sarcófago de hielo! ¡Ejecución Aurora! ¡Rápido! ¡Mi límite! ¡Ejecución Aurora! ¡Te probaré en ti! ¡De tus sentidos! ¡Ka'bun! ¡No lo creo, Shaka! ¡No podrán enterrarte! ¡En los sales gemelos! ¡Tu cadáver quedará atrapado en un bloque de infierno! ¡Ejecución Aurora! ¡Ejecución Aurora! ¡Eres un caballero de oro! ¿Por qué lo hiciste? ¡No tengo tiempo para sentarme a charlar! ¡A mí yo danzaste en el cielo! ¡Voy a enviarte al infierno de que procedes! ¡Ese siente estar al borde de la muerte! ¡Sarcófago de hielo! ¿Piedad? ¿Qué pregunta es tu? ¡Cuando estás acabado! ¡Puedo! ¡Ganador! ¡Tu cosmos impuro no puede vencerme! ¡No veo el camino! Así que eres un guerrero, ¿no? ¡Tu muerte no será en vano! ¡A luchar! ¡Adelante, Shaka! ¡Explosión! ¡Galáctico! ¡El límite! ¡Otra dimensión! Shaka, deja que te ayude a llegar al otro mundo. ¡El límite! ¡Muero! ¡Te arrastraré conmigo! ¡No veo maldad en la hoja! ¡No funcionará en la saga! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Estoy aquí por arena! ¡Fin de la historia! ¡No! 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 ¿Qué ocurre, Shaka? ¡Aún así no conseguirás derrotarme! ¡Arbel! ¡Dicen! ¡Vaya a ser caballero de oro! ¡Parece que incluso yo acabaré con algo más cuyo! ¡Adelante! ¡Juro por mi vida! ¡Que te destruiré! ¡No te lo pondré fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Decidámonos con esto! ¡Anillo lanzante del cielo! ¿Todavía puedes luchar? ¡Impresionante! ¡No te lo pondré! ¡No te lo pondré! ¡Estás bien! ¡No te lo pondré! ¡El límite! ¡No te lo pondré! ¡Ganador! Las flores de árbol sal no se dispersan. No veo el camino. ¡Anillo danzante del cielo! ¡Ahora que por fin los atrapé! ¡No serán capaces de atacar! ¡Ni tampoco de huir! ¿Nos atrapó? ¡Su técnica funcionó! ¡Es inútil! Solo les queda una manera para poder derrotarme. ¿Qué? Supongo que eso no significa... ¡Sí! Prohibida por la mismísima Atena. ¡La exclamación de Atena! ¡La exclamación de Atena! ¡Pero eso es tan... ¡Están! ¿Acaso ahora no son los perros de aves? ¿Entonces por qué dudan? Muy bien. Shaka. Te lanzaremos la exclamación de Atena, si eso es lo que deseas. ¡Saga, espera! Si usas la exclamación de Atena, entonces... perderemos nuestro estatus de caballeros de oro y nos culparán de traidores hasta el fin de los tiempos. ¡Tenemos que alcanzar a Atena! ¡Cueste lo que cueste! Aunque eso signifique renunciar a nuestros títulos de caballeros de oro, ¡que así sea! ¡Ya! ¡Hemos muerto una vez! ¡Y ya va siendo hora de que le demos su merecido! ¡Vamos, Shaka! ¡Ahora por la técnica arcana definitiva! ¡Prohibida por Atena desde la era de los mitos! ¡Debido a su poder destructivo! ¡La exclamación de Atena! El octavo sentido Llévalo ahora, viento Hacia Atena El octavo sentido A Shaka le llegó la muerte bajo los ales gemelos entre una ventisca de flores danzantes que dejaron un epitafio escrito en sangre. Tras ser testigos de la muerte de Shaka, Saga y los demás regresan al Templo de Virgo, donde encuentran a Mu, Shiryu y Ayoria. Al saber que Shaka fue asesinado, Ayoria se transforma en un león furioso. ¡Es como un león dormido! ¡Despertó con ira! Ayoria fueron atrapados por el anillo danzante del cielo de Shaka. No pueden hacer más. No es necesario matarlos. Tengo la sensación de que la muerte de Shaka encierra un sentido mucho más profundo. Algo oculto para nosotros. Deja de filosofar, Mu. Un hombre que se mantiene de brazos cruzados mientras asesinan a sus compañeros no es un hombre de verdad. ¡De acuerdo! ¡Adelante! ¡Esta vez te enfrentarás a mí! ¡Así que ahora eres el sabueso de Hades! ¡Siente el poder de Excalibur! ¡Escalibur! ¡A luchar! ¡Escalibur! ¡De acuerdo! ¡Adelante! ¡Ven a luchar! ¡O te haré pedazos aquí mismo! ¡De acuerdo! ¡Voy a enfrentarte! ¡El álpago de voltaje! ¡Esto es por Shaka! ¡Búscalo en la otra vida y enmienda tus pecados! ¡Cuánta furia! ¡Incluso para un león! ¡Sin embargo, no será tan sencillo! ¡El álpago de voltaje! ¡No veo! ¡No es tan fiero que atravesará su piel! ¿Qué? ¡Tiene su poder inmenso a León! ¡Shura! ¡Prepárate para morir! ¿No ves, Da? ¿Ese es todo tu poder? ¿Este movido por la cobardía? ¡Vaya! ¡Todavía no ha terminado! ¡El álpago de voltaje! ¡No, Kou! ¡Ganador! ¡Aplastaré a los espectros en mi camino! ¡Mis puños son los colmillos de Leo! ¡Contempla el poder de Leo! ¡No hace falta decir nada! ¡A lucho! ¡Olvídate de Shura! ¡Enfréntate a mí! ¡No me importa el adversario! ¡No funcionará conmigo! ¡Los enviaré a todos al olvido! ¡No, Kou, Kou, Kou! ¡No, Kou, Kou, Kou! ¡El álpago de voltaje! ¡Lo veo! ¡Shaka! ¡Haciendo tres contra uno! ¡Ese es el olor de un verdadero caballero! ¡Lo único que nos importa es llegar hasta Atena! ¡Sienten los colmillos del león! ¡Plasma! ¡Relámpago! ¡Conocerás toda la furia del león, Kou, Kou! ¡Lasma relámpago de hielo! ¡Lasma relámpago! ¡Lasma relámpago! ¡Lasma relámpago de voltaje! ¿Ese es todo? ¡Lasma relámpago de voltaje! ¡Ganador! Perdóname, Shaka. Mis puños son... Los colmillos de Leo. Mayoria, nos quedan poco más de cuatro horas. Debemos llegar a Atena antes de que el tiempo se agote. Quien se interponga en nuestro camino morirá. ¡Igual que Shaka! Qué interesante. Entonces permítanme decirles algo. No darán un solo paso más allá de este lugar. Saga, te mataré ahí donde estás. Mataré al que intente detenerme. ¡A quien sea! ¡A luchar! Milo, ¿vienes del templo de Scorpion? ¡Sí! ¡No puedo creerlo usando mis brazos! ¡Azú, Kishanata! Milo, no lo calabon irá a brindarme. ¡Azú, Kishanata! ¿Qué? Pero no puedo permitir que me derroques ahora. Acabaré con los tres. ¡Traidores! ¡Azú, Kishanata! ¡Aquí de tu guardia! ¡Ejó el fin! ¡No funcionó! ¡Saga! ¡Explición! ¡Ya acabó! ¡Ríndanse o mueran! ¡Es un gato! ¡Muere! ¡No te desprezcan la visibilidad! ¡No existe algo! ¡Muere! ¡Esto se acaba aquí! ¡Apártate, Milo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡No eres lo bastante fuerte para destruirme, Milo! ¡Muere! 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 ¡Aquí es donde el malo encuentra su final! ¿Lo viste? ¡Es el impacto, Escarlata! ¡Te lo advertí! ¡Queda muy poco tiempo! ¡Apenas cuatro horas! ¡Cualquiera que se interponga morirá igual que Shaka! ¡Cueste lo que cueste! Esa postura que... ...adoptaron los tres... No me preocupan... ...las técnicas prohibidas... ...están a punto... ...de compartir el destino de Shaka! ¿No olvidas algo, Saga? También somos tres. Tres caballeros de oro. ¿Dices...? ¡Exclamación de Atena! ¡Ridículo! Esto es ridículo. La exclamación de Atena es poderosa. Si chocan dos exclamaciones de Atena... ...el santuario quedará reducido a astillas. Saga, ¿eres tan tonto como para querer eso? Por mí bien. Si el santuario se derrumba... ...me resultará mucho más sencillo acabar con Atena. Ridículo. ¡Basta de discutir! ¡La exclamación de Atena! ¡La exclamación de Atena! ¡Hemos llegado a un punto muerto! ¿Estamos empezando... ...a ganar? ¡Ríndete, Shiryu! ¡No seas estúpido! Recuerda que no vistes una armadura de oro. Al romperse, la onda te atravesará como una bala. Si eso me importara... ...nunca hubiera venido a este lugar. Recuerda que soy un caballero de Atena. La muerte forma parte del trabajo. Es hora... ...de ejecutar la técnica... ...del dragón definitiva. ¡Ascenso de Dragón Lushan! ¡Ascenso de Dragón Lushan! Me hizo tomar una decisión. ¡El choque de ambas exclamaciones de Atena! ¡Sanjó el combate en el Templo de Virgo! Saga y sus compañeros no pudieron seguir luchando. Pero Atena les prohibió a los Caballeros de Oro que los mataran. Y les ordenó que los llevaran a su templo. Cuando los tres estuvieron ante ella, Atena tomó la misma espada que usó Saga para intentar matarla cuando era una bebé. Y se cortó la garganta. Seiya fue muy lejos de los doce templos por la extinción de estrellas de Mu. Y había regresado después de eso. En ese momento sintió que algo no iba bien. Shiryu, tras la onda de choque de las exclamaciones de Atena, corrió junto a Yoga y Shon hasta el Templo de Atena. Pero lo único que encontraron fue la daga empapada con la sangre de Atena. Ah, hemos fracasado. Somos Caballeros de Atena y no la protegimos. No hice nada. ¡Nada! Nuestro esfuerzo fue un vano. No merecemos llamarnos caballeros. ¿Se puede saber de qué se lamentan? ¡Esa voz! ¡Shion! ¿Qué? Este es el antiguo patriarca que se unió a Hades. Atena está muerta, pero la batalla acaba de comenzar. ¡Deja de decir estupideces! ¡Pagarás caro la muerte de Atena! ¡Lucharé mientras mi cosmos arda! ¡Con eso no puedes vencerme! ¡A luchar! ¡Tú ya eres! ¡Eres historia! ¡A luchar! ¡Haz, ha! ¡Arrobante! ¡No lo sentiste! ¡Esto no es nada! ¡Lo he hecho, hecho está! Los caballeros nos cajeron Tu rabia, tu dolor, tu pesar No significan nada Son como una gota de agua en el océano No voy a permitir que me insulte un traidor Te mataré, yo Vengaré la muerte de Atena Aguante Fácil ¡La cometa! ¡Ganador! Seguiré luchando con todas mis fuerzas Este es el auténtico poder No pierdan la calma, muchachos Escúchenme bien Les revelaré el significado de las muertes De Atena y Shaka Y como el patriarca, les daré una orden Entren inmediatamente en el castillo de Hades Y derrótenlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Derrotemos a Hades? Shion ¿Estás conmigo o contra mí? Soy y seré un caballero de Atena ¿Creen que nosotros la traicionaríamos por Hades? ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en matar a Atena? Lo hicimos por esto La estatua Recibió la sangre Y se puso a temblar Y a brillar ¿Qué significa todo esto? ¿Qué? La estatua de Atena desapareció No desapareció Bajen la vista ¿Cómo puede hacerse tan pequeña? Esta es la poderosa armadura de Atena Al parecer, para que tu armadura regrese a la vida Se necesita sangre humana Y para que lo haga la armadura de Atena Se necesita la sangre de Atena Pero yo soy el único que comprende esas cosas Para poder enfrentarse a Hades Incluso Atena necesita una armadura Fue entonces Cuando recibí una oferta del bando de Hades Si le daba muerte a Atena Me libraría del infierno Y obtendría la vida eterna Pretendimos aceptar Y ahora hemos vuelto a las doce casas Para contarle a Atena lo de su armadura Pero, ¿entonces? Xion, dinos qué debemos hacer Te lo advertí La verdadera batalla empieza ahora Atena y Shaka No se han dado por vencidos Pero, si están muertos ¿Cómo pueden seguir luchando? Verán Creo que se me está acabando el tiempo La breve vida que me concedieron llegó a su fin ¡Xion! Pero antes De que eso ocurra Quisiera darles algo Ustedes también resucitarán Gracias a la sangre de Atena ¡Armaduras de bronce! ¡Oh! ¿Esto es? Resucitaron por la sangre De Atena Son las armaduras Más poderosas No se preocupen por mí Tienen que ir al castillo de Hades ¡Atena! Deben entregarle a Atena esta armadura Sí De acuerdo Lo haremos Ahora depende de ti Joven caballero de oro ¡Xion! ¡Doko! Esperaba tener un poco de tiempo Para hablar contigo Pronto Nos reuniremos de nuevo Sí Ya han pasado 243 años No pasará nada por esperar Un poco más Hasta que nos encontremos de nuevo Adiós Amigo mío ¡Atena está muerta! Saga, Shura y Camus Debían entregarle su cuerpo a Hades Van al castillo de Hades Ahí les espera El comandante de sus tropas Una misteriosa mujer llamada Pandora Y uno de los tres jueces del infierno Radamantis No habría esperado menos De los que fueran los mejores caballeros de oro Consiguieron traer el cuerpo de Atena En las doce horas de plazo ¿Pero qué alternativa tenían? Si hubieran tardado demasiado Se habrían desvanecido con la luz del sol Parece que fue motivación suficiente Ahora muéstrenme el rostro de Atena ¿Qué? ¿Dónde está el cadáver? Pandora ¡Te tengo! Creo que ya conoces mi movimiento Excalibur Al menor movimiento Te cortaré la cabeza Si quieres conservar la cabeza ¡Llévanos con Hades! ¿Y qué harán al encontrarlo? Lo mataremos Por supuesto Ahora volvemos a tener el control Ya veo Impresionante Son verdaderos caballeros de Atena Así que Nos habían engañado con Todo lo que hicieron hasta ahora Pero ¿Qué no se olvidan de algo importante? Mis últimas fuerzas Se están agotando rápidamente ¿Qué? ¿Qué hiciste? No les hice nada Entiendan esto Tan solo se expusieron a la luz La luz de un nuevo amanecer Las doce horas que les dio Hades Llegan a su fin Así que Eso es todo, ¿no? Díganme una cosa Atena ¿Dónde se supone que está su cadáver? Aunque sea una diosa Su cuerpo es como el de cualquier humano Y cuando los humanos mueren Van al mundo de los muertos ¿Cierto? ¿Pretende enfrentarse en persona? ¿Con Hades y acabar con él? Nuevas órdenes Abandonen el castillo de Hades en la Tierra Vuelvan al mundo de los muertos A todos los espectros Vayan a defender a Hades Inmediatamente Saga Atena No se saldrá con la suya ¿Este es el castillo de Hades? Seguí el cosmos de los Caballeros de Oro Hasta este lugar ¿Dónde estarán? Tú Eres Camus Mi maestro Shura Saga No pudimos Hacer nada por Ustedes como Caballeros de Oro Como compañeros suyos Eso sí Por lo menos Entiendo Por lo menos nosotros Lo sucederemos en espíritu Y no olvidaremos jamás Los Caballeros de Oro Lucharon por la justicia Incluso después de morir ¡Ey! ¿Quién eres? Caballeros de Atena Claro está Llegó su turno de sufrir ¡Espectros! Entonces dejen que les ahorre algo de dolor El Señor de las Tinieblas Puso un campo de fuerza en los límites del castillo Todo enemigo que venga a este lugar y establezca contacto con el campo de fuerza Perderá prácticamente casi toda su fuerza Los Caballeros de Oro Son los más poderosos, ¿verdad? Pues tres de esos caballeros A Ioria Milo Y Mu No lograron derrotarme Acabo de enviarlos a los tres Al inframundo por un agujero ¿Qué? Váyanse sin armar escándalo Visitemos el mundo de Hades Y entreguémosle la cabeza de Atena ¡Alto! No escaparán No los persigas muy lejos, Seiya Ok, nosotros también vamos ¡Alto! ¿Acaso pretenden morir? Tú Tú eres Ese cosmos Viejo maestro Loco de Libra Salvo para aquellos que le juraron obediencia a Hades Lanzarse por ese agujero equivale a suicidarse Nadie regresa con vida Pero, entonces, Seiya Vamos a tener que darlo por muerto Como sea Seiya, si logras despertar el octavo sentido Mientras desciendes por el abismo, es posible Que puedas llegar con vida al mundo de Hades El octavo sentido ¿Así que Atena y Shaka ¿Tienen este octavo sentido? ¿Por eso pudieron ir al infierno sin morir? ¿Atena y Shaka y Atena? Hasta tener el mundo dominado Por eso, la única forma de derrotarlo Es que Atena fuera ahí Shaka Si no llegas vivo al mundo de Hades No tendrás posibilidad de enfrentarte a él En otras palabras, debes despertar el octavo sentido en tu ser Podrás hacerlo Hijo maestro Temo que, que eso es imposible Pero ya no podemos echarnos para atrás Shion nos confió la tarea De entregarle la armadura a Atena Es una tarea En la que no podemos fallar Podemos Seguro que Seiya lo logró Y está vivo En el mundo de los muertos Sí Yo creo que lo hará ¡Adelante! ¡Eleven su cosmos al límite! Logren el milagro Nos vemos allá vivos ¡Despierta! ¡Octavo sentido! El mundo de Hades El infierno controlado por Hades Seiya despierta El octavo sentido Y se reúne con Shon Juntos corren en busca de Atena Entonces aparece Radamantis Ganon Me alegra mucho Es una suerte tenerte como aliado ¿Aliado suyo? ¿Cuándo dije yo que sea su aliado? Es cierto que le juré fidelidad a Atena Pero No me he aliado con ustedes Con esa sensiblería suya Solo sería un estorbo Andrómeda ¿Qué fue eso? Esa forma de luchar No puedes temer herir a tus enemigos O matarlos ¿Cuántos inocentes crees que acabarán matando Si los dejas vivir? ¿Qué? Ganon Pero sí es pecado herir a los demás Incluso si son malvados O enemigos nuestros Aceptaré el castigo que merezca Después de destruir todo el mal Hasta entonces lucharé ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! De acuerdo Te adelantaremos Antes tenía incluso Poseidón metido en el bolsillo No puedes pretender darle consejos a un caballero Tus palabras son ciertas Pero ahora soy uno de los caballeros de Atena Lucharé Por Atena Y por la justicia Silencio Especie de ratón dorado ¡Ha luchado! ¡Invenido! Ganon de Temi El que engañó a los dioses Veamos Por supuesto Estrella Feroz Weaver Uno de los tres jueces del infierno Sí, supongo que serás un adversario Dígame El campo De fuerza de Hades Se desvaneció Perdóname No seguiré los pasos de Milo a Ioria y los demás Podré desgatar mi poder ¿Crees que el campo de fuerza Me ayudó a ganar? De lo contrario nunca habrías sido derrotado Y menos por alguien como tú Te mostraré el poder De un caballero de oro Es imposible salir del valle de las tinieblas Si no te fulmino Te sumirás en el abismo ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Lo digo! Radamantis Mira Las estrellas se rompen en pedazos Ahora es cuando te muestro mi verdadero poder ¡Para mí! ¡Mierdete entre las dimensiones! ¡Tiángulo de oro! ¡Ganador! 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 Combatiré como caballero Ahora y siempre Estoy agradecido ¡No! ¡No puedo moverme! Con Lune usé el puño diabólico Pero es una simple ilusión No tiene comparación con el puño ilusorio del patriarca ¿Quién lo recibe? No se recupera hasta no acabar con el objetivo ¿Qué tal si vas tú a matar a Hades por mil? Nunca Jamás Alzaría la mano contra Hades Me ahorrarías el trabajo sucio No te preocupes El puño ilusorio del patriarca llega ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¿Ocurre algo? Ah, ya veo Necesitabas refuerzos ¿Verdad, Radamantis? ¿Qué haces aquí? La señora Pandora nos envió a buscarlo Señor Radamantis Vamos tarde Así que Dese prisa Los caballeros están aquí Le dije que me encargaría de ellos Así es La hemos informado de eso La señora Pandora parece bastante molesta Por tener que estar esperando Va De acuerdo Nuestra pelea Tendrá que esperar Ganó La próxima será la última Seiya y Sean se abren paso por el mundo de Hades En busca de Atena Encuentran al caballero Orfeo de Lyra Que vaga por el infierno buscando a Eurídice, su amor perdido Pandora engañó a Orfeo para que sirva a Hades En cuanto descubre que Atena corre peligro Jura ayudar a Seiya y a los demás Una vez cada trece días Orfeo de Lyra Tiene la oportunidad de tocar la Lyra para Hades Orfeo toca en Judezca en lo más profundo del mundo de Hades Ahí se encuentran Hades, Pandora y los tres jueces del infierno Con aire despreocupado Toca los primeros acordes de la serenata mortal A medida que la música adormece a su audiencia Orfeo se prepara para matar a Hades Sin embargo ¡No! ¿Por qué no estás dormido? La serenata mortal Lo siento Pero mi oído no es tan refinado como para apreciar tu música Ya sabía Que no habías dejado De ser un caballero Y que algún día nos traicionarías Escucha la música De mi Lyra Mis cien caballeros de plata Podrían vencerme ¡A luchar! No puedo fallar Tengo que matar a Hades Atacaré antes de que los efectos desaparezcan Hazte a un lado ¡Ratamantis! Tendrás que mover la puerta Y dudo que tu débil armazón juega conmigo Dicen que aunque seas un caballero de plata Tu fuerza supera a la de un caballero de oro Supongo que este no es todo Tienes una fuerza Lo siento Euridice Mis perspectivas son sentidas Pero mientras viva Nunca dejaré de buscarte Estás en deuda con Hades Y le das la espalda Tú eres el más ruin Perdoname Entre los ruinos Es cierto Hades fue a fiadoso conmigo Pero la vida De Antena No compensa esa deuda Debo destruir Hades No hay escapatoria Acorde final ¡Quítate de mi perda! ¡Pero caos! ¡Pero caos! ¡Pero caos! ¡Ganador! Mira que resistir mi canción Toco esta canción Por Euridice Mírate cobarde Se te acabó el tiempo ¡Acabaré contigo, Orfeo! ¡Radamantis! ¡Enfréntate a mí! Este lugar No es para ti Mantendré ocupada esta bestia ¡Orfeo! ¡Destruya a Hades Mientras puedas! No gobernarás aquí, Hades Estúpido caballero de bronce Te aplastaré ¡A luchar! ¡Quítate, niño! No puedo perder el tiempo Con gente como tú ¡Perdoname! Piénsalo bien No me naceré hasta que Orfeo haya destruido a Hades ¡Perdoname! ¡Castigo! ¡Párate! No tendréis otra oportunidad así ¡Muévete, mocoso irritante! No fuerces tus límites, caballero de bronce ¡Idiotas! ¿Crees que puedes invadir Judesca, sembrar un caos Y salir de aquí con vida? ¡Soy un caballero! ¡Estoy dispuesto a dar mi vida por Atena! ¡Doramantis! ¡Te atacaré con todo el cosmos de mi cuerpo! ¿Qué pasa? ¿No sabes cuándo debes perderte? ¡Aposa el torre! ¿No lo derrotó un caballero de plata? ¡Antigo supremo! Al menos eso es lo que dice ¿Será él mismo? ¡Este poder es impresionante! ¡Demasiado! ¡Ganador! No dejaré que gobiernes este mundo ¡Quinche muy mal! ¿Qué es Hades con el rostro de Andrómeda? ¡No me debe engañar! ¡Debo aprovechar mi oportunidad! ¡La última de mis melodías! ¡Acorde final! ¿Qué? ¿Se esfumó? ¡Orfeo! ¡Radamantis está detrás de ti! ¡Quietos! ¿Quieren que Orfeo acabe atravesado? ¡Haz que Minos, Ayakos y Pandora vuelvan a la normalidad! ¡Acorde final! ¿Qué? ¡Seia! ¡Olvídame! ¡Mata a Radamantis! ¡Orfeo! ¡A mí ya no me puedes salvar! ¡Oh, ya! ¿Cómo te atreves? ¡Cómo osas! ¡Seia! ¡Seia! ¡Deprisa! ¡Hazlo! Perdona que te haga esto, Orfeo. ¡Meteoro de Pegaso! ¡Orfeo! ¡Aguanta, Orfeo! ¡Protege a Atena! ¡Salva a Atena! ¡Ah! ¡Ah! ¿Muerto? ¡Ya no tendrá que volver a usar su música para combatir nunca más! Ahora interpretará bellas canciones de amor convertido en estrella. Si en el cielo de verano prestamos atención a su constelación, escucharemos su melodía. ¿Ra... ¿Radamantis? ¿Piensas que sus ataques de pacotilla podrán afectarme? ¿Eh? Ahora... este idiota ha malgastado su vida. ¡Ahora te toca a ti! Detente, Radamantis. Que acabe aquí la pelea. ¿Oíste? ¿Te pasa algo, Sean? ¡No! ¡Esa autoridad! ¡Esa aura sagrada! ¡No es una imitación! ¡Él... ha cambiado por completo! ¡Este no es Sean! ¡Se convirtió en Hades! ¡Vete, Pegaso! ¡El cuerpo de Andrómeda... me pertenece! Tras saber que Seiya y los demás se dirigen a Judesca, Kanun corre tras ellos. Mientras tanto, en la búsqueda de Atenas, Shiryu se une a Yoga. Y juntos se abren paso entre los espectros. Cuando llegan al calor del quinto infierno, vuelven a encontrarse a Radamantis. Perfecto. Necesito practicar para mantenerme en forma. Un juez del infierno me irá de perlas. ¡Radamantis! ¿Qué fue lo que le sucedió? El Pegaso y Orfeo cayeron en el gélido abismo del cosito. ¿Y qué fue... de Sean? ¡Andrómeda! Es decir... Hades. Yo digo que Andrómeda asumió el papel de Hades. ¿Qué? ¿De qué... estás hablando? No tengo que explicarles nada. Shiryu. Yoga. Adelántense. Yo me quedaré con este soquete para arreglar las cosas. Por supuesto. Me vengaré. Por lo que ocurrió en el Valle de las Tinieblas. Espera, Radamantis. No cargarás tú solo con ese peso, ¿verdad? ¿Ustedes dos? ¡Ayacos! ¡Minos! ¡Ja! Me alegra ver a los tres jueces del infierno reunidos de nuevo. Los aplastaré a todos a la vez. ¿Acaso crees que tú solo podrás terminar con los tres? Muy bien. Te demostraremos la necedad de tus intenciones. Contempla el poder de los Caballeros de Oro. Te arrepentirás de desafiarme. ¡A luchar! Acabaré contigo ahora. ¿No te quedas a tus amigos? Podrías resultar herido. Para acabar contigo me sirvo y me basto solo. Un poco lento, Alibos. Creía que tenías fuerza. ¿Crees que lo estoy dando todo? Te equivocas. Los jueces del infierno son impresionantes. Pero... un Caballero de Oro golpea como un rayo. ¿Qué sucede? 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 Todavía te estás conteniendo, ¿verdad? Podrías acabar en el sueldo antes de desatar su poder. ¡Qué arrogante! No necesito usar todo mi poder. ¿Qué sucede? ¡Otra dirección! Llegó la hora de que conozcas mi verdadero poder. ¡Oh, maestro! ¡Otra dirección! ¿Cómo pudo ser derrotado por un Caballero de Bronce? ¿Cómo puede tener tanto poder? Estoy un poco sorprendido. Es posible que la honestidad pueda más que la avaricia. ¡Qué diferencia! ¡Ilusión! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Esto es todo lo que puede hacer un Caballero de Oro. Athena y Poseidón son patéticos. La verdad es que te está despidiendo, Ayacos. Nunca bajes la guardia antes de que termine el combate. Es patético que un espectro de Hades no lo sepa. Mírate, estás cubierto de hematomas. Piensas darle espacio que ni siquiera puedes seguirme. ¡Sé testigo de la destrucción de las estrellas! ¡Qué es lo que se ve! ¡No eres rival! ¡Piértete entre las dimensiones! ¡Tiángulo de Oro! ¡Ganador! 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 Mi lealtad a Athena no es una mentira. Puede que sea mi castigo. Ayacos, si ya terminaste de calentar, podríamos empezar a luchar en serio. ¿Qué me dices? Ah, entiendo que Radamantis tuviera problemas contigo. ¿Qué? Mi cuerpo no hace lo que le dije. Lo sabía. Ahora eres mi fiel títere. ¿Qué? ¿Cortaron los hilos? ¿Quién se entrometió? El cosmos se convirtió en un aura ardiente. ¡Es el Fénix! ¡Iki, el Fénix! ¿Quieres mi ayuda, Canon? Sé que no eres el tipo de hombre que reclama la ayuda de otros. y aquí hay algo que debo decirte. Es más importante que todo esto. Tu hermano Sean es la encarnación de Hades. ¡Qué tontería! He estado a su lado desde que nació. Nos criamos juntos. ¿Cómo va a ser Hades? ¿Así que eres el hermano mayor de Hades? No te preocupes. El señor Hades está en judezca protegido por la señora Pandora. ¿Cómo? ¿Pandora? Cuando Son era pequeño, una mujer misteriosa intentó secuestrarlo. No, no puede ser, no puede ser la misma Pandora. Pero, ¿qué tiene que ser Son? Sigue sin tener sentido. Sí, eso es. Ya, lo entendí. Son, quiere morir. Sí, él sería capaz de eso. ¿Quiere ser el primero? ¿Quién de ustedes quiere sufrir primero? Muéstrame el poder de uno de los tres jueces del infierno. No tengo piedad ni para el hermano de Hades. A luchar. Muy bien. Si eso es lo que quieres, yo mismo, hallazgos de Garuda. Impresionante. No esperaba tanto poder de un caballero de bronce. imposible. cómete. Imposible. Se mueve más rápido que yo. Me has mostrado tu gran velocidad. Mira, tengo que superarla. Maldito seas, Fenix. Pagarás esta humillación con tu vida. la acabaré contigo antes de que te des cuenta. Siente la fuerza de las alas del Fenix. Hay a cost. ¿Qué deseas no haber nacido? Todavía respiras, ¿eh? Por algo eres el Fenix. Debí haber anticipado ese poder. alas del Fenix. Unión Galáctica. Ganador. Eso es lo mejor que puedes hacer. Fallé. Como caballero de Atena. No lo puedo creer. ¿Payacos fue derrotado? ¿Ahora los dos a la vez? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre? Mi cuerpo ha desaparecido. ¿El Fenix se esfumó? No puede ser. ¿Aquí a dónde el diablo se Ikki logra derrotar a Iacos. Pero antes de que pueda recuperar el aliento, Pandora lo envuelve en una luz misteriosa y lo teletransporta hasta Judesca. Ahí se enfrenta a Sean, que tiene el aspecto de Hades, el Señor del Infierno. Por eso me resultaba tan familiar. Este cosmos ardiente está en los recuerdos del cuerpo que ahora poseo. Sean. ¿Dónde están tus modales? La carne y huesos de tu hermano son el recipiente que ha elegido. El Señor de las tinieblas para mostrar su presencia física al mundo. No digas estupideces, es imposible. Sean, soy yo, tu hermano Ikki. ¡Despierta! Basta de ruido. Por favor, estás ante la presencia del poderoso Hades. ¡Atrás! No soy tan caballeroso como Seiya y los demás. Me enfrentaré a una mujer en combate si debo hacerlo. Escúchame, Fénix. Los caballeros son dedicados y determinados. Sin embargo, pierden el tiempo. El mundo se sumirá en la oscuridad. ¿Qué? ¿Qué? El gran eclipse. Mis abrumadores poderes influirán en todos los cuerpos celestes del sistema solar y los obligarán a formar una línea muy larga. Será un eclipse eterno. El sol nunca regresará. Nada podrá sobrevivir. El mundo se convertirá en un cementerio. Ya lo saben. Así que no es necesario derramar más sangre. Resígnense y acéptenlo en silencio. Sí, eso es cierto. No pienso cruzarme de brazos. Te detendré aunque seas un dios. ¿Estás loco? ¿Pretendes enfrentarte a un dios? Déjalo, Pandora. Este niño ha deseado la muerte desde que nació. Oh, hermano de Andrómeda, el recipiente que elegí. Yo seré quien te entregue a la muerte. ¿Qué? Este cuerpo desafía mi voluntad. dejaste entrar a Hades aun sabiendo que te mataría. ¿Se sacrificó? Increíble. Creo que ya está todo claro. Su no estaba destinado a convertirse en la carne y la sangre de Hades. Nació para hacerle honor a su nombre, para proteger nuestro mundo con su sacrificio. Ser de Andrómeda significa eso. ¿Qué? ¡Hazlo ya! Tu voluntad es mucho más débil de lo que me imaginaba Fénix. Eres incapaz de matar a tu propio hermano. Este cuerpo ahora no puede resistirse a mi voluntad. Pandora, deshazte del cuerpo de este hombre. Hazlo de forma respetuosa. Sí, mi señor. me retiraré. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¡Hades! Llegó tu hora. ¡Espera! ¡Shaka! ¡Mira! ¡Es Sean! ¡No debes atacarlo! ¡Ah, Shaka! ¡Eres tú! ¡Por favor! ¡Hades! ¡Te lo imploro! ¡Detén el gran eclipse! ¡Ahora! ¡Mátame a mí si quieres! ¡Pero por favor! Bueno, bueno, me he enfrentado a ti desde hace tiempo y ahora te rindes. De acuerdo. ¡Shaka! ¡Mata a Atena con esa lanza! ¿Qué? ¡Es la voluntad de Atena! ¡Mátala! ¡El favor se los haré a todos! ¡Si es que acabo contigo! ¡No lo hagas, Shaka! Shaka, dicen que eras un hombre honrado y respetable. ¿Cómo te atreves a alzar la lanza contra un dios? ¡Te castigaré a ti primero! ¡Es a mí! ¡A quien quieres, Hades! ¡Los seres vivos tendrán mi protección! ¡Hasta que detengas el gran eclipse! ¿Qué? ¡Este calor! ¡Este cosmos es abrazador! ¡Funciona! ¡Puedo sentirlo! ¡Shun está absorbiendo mi cosmos y recuperando el suyo! ¡Despierta! ¡Shun! ¡Hades se robó tu cuerpo! ¡Expúlsalo! ¡Hades! ¡Pero ¿Cómo? ¿Cómo es posible que este cuerpo mortal rechace el alma de Hades? ¡El mundo está a punto de subirse en una oscuridad terrible! ¡No pienso rendirme ahora! ¡Athena, el infierno, consumirá el mundo! ¡Y lo haré! ¡En cuanto ponga fin a tu existencia! ¡Maldito seas, Hades! ¡Shun se libera de las garras del espíritu de Hades y Seiya vuelve tras lograr escapar del cosito! ¡Shun explica que el cosmos de Atenas se desvaneció de judezca! La pareja va en busca de Atenas y se detiene en el Muro de las Lamentaciones una pared que separa el mundo de Hades del paraíso del Elíseo ¡Sólo los dioses pueden cruzarlo! Lo único que puede destruir el Muro de las Lamentaciones es la Luz del Sol sin embargo se encuentran en la sección más profunda del Mundo de Hades ahí donde no alcanza ningún rayo de luz en un vano intento por destruir el Muro de otra forma Shaka se dispone a sacrificar su vida entonces llegan varios caballeros de oro que volvieron a la vida gracias al cosmos de Atenas ¡Basta Shaka! Tu vida es demasiado valiosa para desperdiciarla de esta forma ¡Doko! Derribemos el Muro de las Lamentaciones las 12 constelaciones de los Caballeros de Oro descansan en la eclíptica en el Camino del Sol desde la antigüedad y a través de las generaciones las armaduras de los Caballeros se han bañado siempre en luz solar el poder del Sol está con nosotros invocando nuestro cosmos podremos destruir este Muro Divino ¿Qué es esa luz? ¿Eh? ¿Cómo es posible que esté aquí la armadura de Sagitario? y no solo la de Sagitario están todas las armaduras el alma de los Caballeros está aquí para ayudarnos es increíble las armaduras reuniéndose ¿Qué significa esta vibración? Las otras armaduras de oro están llamando a la de Géminis a juzgar por su intensidad la situación es apremiante rápido lo siento no puedo dejarte escapar hacia un lado Radamantis ahora no tengo tiempo de unirme a tus juegos es hora de ponerle fin a esto va te esperaba Kanon ¡A luchar! eres fuerte ser testigo de la destrucción Radamantis pero yo ganaré este combate ser testigo de la destrucción lo siento pero debo terminar rápido Radamantis ¿crees que ganarás? ¿te atreves a burlarte de un juez del infierno? ¿qué sucede? perdonable quiero ver toda tu furia Kanon y cuando estés en lo más alto te aplastaré lo juro impresionante no sabía que fueras tan alto Radamantis has luchado bien de respeto como rival deja tus alabanzas para cuando realmente hayas ganado ganado eso es todo el abio raro que la fuerza este será un rival para ti y aquí te entre las dimensiones triángulo de oro triángulo de oro ¡Ganador! ¡Acéptalo de una vez! Estoy agradecido. ¿Por qué te desprendes de tu armadura? Ya no la necesito. ¡Vete! ¡Armadura de Géminis! Reúnete con las armaduras de los demás Caballeros de Oro. Buena suerte, Saga. Ya terminé mi trabajo. Así que me enfrentaré a ti durante el tiempo que quieras, Radamantis. ¿Pretendes derrotarme sin llevar puesta la armadura? No pretendo derrotarte. Pienso mostrarte el camino hacia la muerte. ¡Deja que me vaya! Es ridículo. ¿Por qué iba un hombre de tu habilidad a aceptar una muerte así? Mi trabajo terminó. Los doce Caballeros de Oro más fuertes se unieron. Y logré mi victoria definitiva. Todas las culpas de mi pasado han quedado expiadas. ¡Soy libre! ¡No! ¡Detente, Cannon! ¡No! ¡No! El mundo de Hades Un mundo de desesperación sin luz Pero ahora, un rayo ilumina este oscuro reino Todas las armaduras de los Caballeros de Oro Así como la de Kanon Se reúnen ante el Muro de las Lamentaciones Resucitaron para salvar a Atena Todos los Caballeros de Oro que perdieron la vida en combate Miren, Ayoro se está colocando una flecha en su arco Seiya, Shun Deben irse El cosmos combinado de todos los Caballeros de Oro Se concentrará en la flecha que disparará a Yoros Esta llevará el poder del sol hasta su objetivo El Muro de las Lamentaciones será destruido Pero la onda de choque generada por el impacto Acabará con todos nosotros Viejo maestro Su misión es entregarle la armadura de Atena Las armaduras que llevan Tienen sangre divina Son los únicos que pueden entrar en el Elisio Es la única forma De acabar de una vez por todas Con las infinitas guerras que libramos contra Hades ¡Deprisa! ¡Muévanse ya! Ya saben ¿Cuál es su deber? Ok Llegaremos al Elisio Te lo prometo Adiós, valientes soldados Adiós, caballeros de oro ¡Detente! ¡Tú! Es... es Minos ¿Qué están haciendo en el Muro de las Lamentaciones? Fuera de mi camino ¿Cómo te atreves? No vamos a dejarte pasar Debo hacerlo Ningún caballero de bronce Puede hacerme frente ¡A luchar! ¡Vete, por favor! Si das un solo paso más Las cosas se pondrán feas ¿Intentas amenazarme? De lo que no sabes lo que tienes Lastimar el antiguo cuerpo de Hades No sería correcto Así que te mataré rápido Para que sea más fácil ¡Protégeme, cadena! ¡Eres tío! ¡Vos vas a enfrentarte al poderoso Minos! Pronto te llevará a la muerte ¡Protégeme, cadena! ¡Tú no puedes salir a penas puedo esquivarlo! ¡Pero no! ¡Se dejó pasar! ¿Por qué percibo un cosmos daño? ¡Ganador! Ni a un espectro Quise demasiado poder Allá voy En nombre del amor Por la justicia en la Tierra Con todo mi cuerpo Y mi alma Que arda este cosmos dorado ¡Que se haga la luz En la oscuridad! ¿Qué es ese rugido ensordecedor? ¡Cúbranse! El muro Mira, hay un agujero enorme en él Es... Es una especie de hiperdimensión ¡Seiya! ¡Sean! Los caballeros de oro han... Han desaparecido Sí Y dejaron todo en nuestras manos El amor, la justicia, todo Los caballeros de oro Dieron sus vidas para despejarnos el camino No dejaré que sea en vano ¡Allá voy! ¡Seiya! Mira esa luz Ese resplandor debe surgir del elíseo Ahí debe estar Saori Persiguiendo al espíritu de Hades ¡Está esperando la armadura de Atena! ¡Hora de hundirse a nadar! No pasarán No permitiremos que unos insectos Lleguen al elíseo ¡Minos! Shiryu Yoga Olvídense de Minos ¡Salten! No Si saltamos los dos Seremos presa fácil Alguien debe quedarse atrás Y detener a Minos Mientras los demás se adelantan ¿Detenerme, dices? Les aseguro que no podrán hacerlo ¡Durante demasiado tiempo! Ya deja de hacer payasadas ¿Crees que... ¿Puedes derrotarme, gusano? ¡A luchar! ¡Daste a un lado, Sistel! ¡Maior! Sé que no causarás ningún problema Hasta que Sina y Shun estén a salvo ¡Vamos! ¡Minos! Tras derrotarte, me reuniré con los demás en el elíseo ¡Toma esto! ¡Muy bien! Creo que los jueces de Maior se ganaron su fama ¿Todavía no lo entiendes? ¡Tus ráfagas congelantes no hacen mella en mí! ¡Leya y Shun ya se encuentran a bastante distancia! ¡Ellos de Maior no tardarán en llegar a la rena! ¡No han estado... ...devorando con esos débiles ataques! ¡Mientras Pegaso y su amigo corrieran hacia el inicio! ¡Vamos! ¡Baila hacia tu destino! ¡Saca con su debilidad! ¡No hay un Cosmos! ¡Se ardiente! Podremos llegar hasta el elíseo ¡Nadie se intercondrá en nuestro camino! ¡Cobre un retador! ¡Ejecución! ¡Lájate! ¡Ganador! ¡El combate se decide! ¡Por el Cosmos! ¡Mira que perder de esa manera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Minos! ¡Te lo advertí! ¡Nunca llegarán al elíseo! ¡Pero qué! ¿Por qué le ocurre esto a mis ápores? ¡Minos! ¡Desapareció! ¡Ya no queda rastro! ¡Qué lugar más tenebroso! ¡Es por la sangre de Athena que está en las armaduras! ¡Sin ella nunca lo habríamos conseguido! ¡Vamos, Yoga! ¡Debemos alcanzar a Seiya y a Sean! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Iremos! ¡Hacia el elíseo! Seiya, Shiryu, Yoga y Sean se internan se internan en la hiperdimensión que conduce al elíseo poco después una figura solitaria aparece ante el muro de las lamentaciones alguien que fue derrotado por el mismísimo Hades espera, Hiki la sangre de Athena no protege tu armadura sería un suicidio que fueras tras ellos quizá pero no me quedaré de brazos cruzados Hiki, escucha yo te llevaré al elíseo pero a cambio la única cosa que pediré es venganza venganza he visto la verdad hace 30 años toda mi familia fue asesinada por Hades todos el castillo de Hades es el lugar donde nací entonces era el castillo Einstein era un lugar hermoso rodeado de lagos y bosques un día abrí una cajita que encontré en una cabaña alejada del castillo principal sin saber que Athena la había sellado al instante liberé a dos dioses Tánatos el dios de la muerte e Hypnos el dios del sueño me ordenaron proteger el espíritu de Hades el señor de las tinieblas que pronto nacería a cambio me concedieron la vida eterna todo ocurrió como dijeron mi madre no tardó en dar a luz a mi hermano Hades y a partir de ese día todos los seres que vivían en el castillo empezaron a morir todos menos yo entiendo por eso viniste por son para que Hades pudiera usar su cuerpo y qué es lo que ha cambiado ahora a qué se debe este cambio de lealtades los caballeros me han hecho abrir los ojos la luz de sus corazones hasta ahora todo lo veía en distintos tonos de gris el cielo la hierba e incluso la sangre pero tras encontrarme con ustedes en el mundo de Hades recordé que el cielo era azul la hierba verde y la sangre roja quiero darte esto y que te permitirá viajar a cualquier lugar del mundo de Hades incluso a una hiperdimensión ¡Pandora! Tanto Thanatos como Hypnos son los dioses más temibles que jamás he conocido pueden matarme incluso a esta distancia este viento ¡Quédate conmigo, Pandora! ¡No! ¡No! ¡Lo siento, Pandora! ¡Llevaré tu dolor conmigo! ¡Te prometo que arruinaré los malvados planes de Hades! ¡Ahora descansa en paz, Pandora! ¡Ya casi acaba! ¡Suscríbete! 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 Tras recorrer millones de años luz a través de una oscuridad infinita llegan a su destino este es el Eliseo un lugar que solo visitan los elegidos de los dioses una utopía una utopía ¡Oh! ¡Miren este lugar! ¡Es increíble! Así que este es el Eliseo ¿Cómo encontraremos a Atena? Ese atuendo cubierto de sangre turbará a las hadas ¿Quién eres? Soy Tánatos pareces un espectro con ese cabello plateado y esos ojos No soy ningún espectro Soy la mano derecha del Señor de las tinieblas su consejero más leal desde la era de los mitos ¿Un consejero? Él responderá tu pregunta ¿Dónde está Atena? Vino a buscar aquí a Hades está muerta De hecho mi hermano Hypnos el dios del sueño debe presenta su cadáver al Señor de las tinieblas ahora mismo ¡No! ¡Mientes! ¿Dónde está Hades? ¡Idiota! Un dios no responde a simples mortales como tú ¡Lucharé mientras mi cosmos arda! ¿Empiezas ya a sentir temor? ¡Dime! ¡A luchar! Es todo un milagro que unos gusanos tan insignificantes hayan conseguido destruir el muro y cruzar la hiperdimensión hasta llegar a Delicio Nunca nadie había mancillado la pureza de este lugar Ni siquiera la muerte podría expiar el pecado que han cometido al ensuciarlo con su presencia El dios de las tinieblas no debe presenciar esto Debo acabar con esta alteración aunque mancille ni más este lugar con la sangre de un caballero de bronce ¡Estúpido insolente! En cuanto haya terminado contigo no quedará nada No estoy listo para morir Antes debo cumplir con mi cometido ¡Local! ¡Ganador! No puedo perder ¡Por Atena! Ese era el poder de mi cosmos ¿Fue tu movimiento final? Pero si he recurrido a toda mi fuerza ¿Ya comprendes la diferencia entre mortal y divino? Te mataré pero solo cuando le haya causado a tu cuerpo y a tu alma una agonía inimaginable Contempla el mundo del que procedes Mira a la hermana que perdiste hace tanto tiempo ¿Hermana? ¡Seika! ¿Por qué parece que tiene un terrible dolor? ¡Observa Pegaso! Y puede que lo averigües Mira cómo se revuelve y se retuerce tu hermana en su agonía ¡Basta! Sospechaba que más gusanos estaban en camino Bueno ¿Quién eres? ¿Otro caballero? ¿Cuántos más vinieron? ¿Cuántos intrusos más tenemos aquí? Otro caballero que anda buscando la muerte ¿No? Así que ¿Este es el equipo de caballeros que invadió el elíseo? Bueno ahora que todos están aquí llegó la hora de que los envíe a las profundidades del olvido ¡Detente! Vaya, vaya otra visita inesperada ¿Quién eres? ¡Iki el Fénix! Vengaré la muerte de alguien que perdió la vida en el mundo de Hades Arde en el fuego del infierno ¿Acaso estás aquí para tomar venganza? ¡A luchar! ¿Dijiste venganza? ¡Terrible provincia! ¡Eso dijo! ¡Has jugado con las vidas de muchas personas! ¡Es mejor pero muere que Aztanatos! ¡Alas! ¡Es el Fénix! ¡Terrible providencia! ¡Nunca! Soy el dios de la muerte ¿Crees que me castigan por cada vida que me llevo? Lamento decirte que no creo en los dioses Y menos Unen los manos, deja el fuego y el azufre Para otro Pero, lamentarás el día que irritaste a Tanavos Vamos, te mostraré Que puede ser un simple mover Fénix Ilusión de amor Mantenelo Mi puño te destrozará la mente y el cuerpo ¡El Fénix puede renacer siempre! Quizá debería haber luchado más Y por haber hecho enojar a un dios Tendrás que pagar un precio muy elevado Ahora debería arrancarte las extremidades Y diseminar tus restos por todo el cosmos Pero ni siquiera Hades podría perdonar que llevara a cabo un acto Semejante en el elicio Pero estoy seguro que sabrá perdonarme Si te arranco la cabeza y la lanzo a las abrazadoras profundidades del infierno ¡Muere! ¿Qué es ese sonido? Procede de esos imbéciles que están en el mundo de Hades ¿Es la reverberación de las armaduras de los Caballeros de Oro? Gracias a su poder, Thanatos se impone sobre Seiya y sus amigos Justo cuando se dispone a acabar con ellos Hoy en un redoble procedente del mundo de Hades Son las armaduras de oro que dejaron atrás ¿De dónde procede este cosmos, Arrullador? ¡No! Las armaduras de oro no se pueden estar aproximando ¡Es imposible! ¡Sólo un dios podría! ¡No! ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Pero este nivel de cosmos rivaliza con el Señor de las Tinieblas y el de Atena! ¡Es Poseidón, dios de los mares! ¡Pero debería estar encerrado en la urna de Atena! ¿Cómo es posible que haya escapado? ¡Armadura de Sagitario! ¡Armadura de Acuario! ¡Armadura de Libra! ¡Armadura de Virgo! ¡Armadura de Libra! ¡Armadura de Virgo! ¡Armadura de Libra para un dios! ¿Cómo puede acudir en ayuda de aquel que lo derrotó? ¡Por mucho que les cubran las espaldas esas armaduras de oro! ¡Nunca lograrán vencer a un dios en combate! ¡Pero debería estar en escaped! ¡Armadura de Libra para un dios en combate! ¡Dame tu poder! ¡Armadura de Virgo! ¿Empiezas ya a sentir temor? ¡Dime! ¡A luchar! ¡Terrible providencia! ¡Apenas! ¡No voy a fallar! ¿Todavía respiras? Eres tan tenaz como estúpido. Sí, esas armaduras de oro simplemente les han dado la victoria. Pero esta vez no será así. Aunque trabaje para Hades, no olvides que soy un dios. ¿Ustedes de qué creen que les servirán esas armaduras de oro? Con tu muerte y la de Atena, el señor de las Timiejas conseguirá la victoria de una vez. ¡Por fuera de mi camino, gusano! ¡Contempla el poder de un dios! ¡Pronto! ¡El sol se metió! ¡Ganador! ¿Es la armadura de oro demasiado fuerte? ¡Tú sé demasiado poder! ¿Ganamos? ¡Dejaron que la esperanza de la victoria se les subiera a la cabeza! ¿Las armaduras de oro legendarias no deberían ser más fuertes? ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! ¿Qué? ¡Las armaduras de oro están destrozadas! ¿Qué... qué es esto? ¡Las más fuertes de las 88 armaduras! ¡Pero las armaduras de oro nunca habían sido destruidas! ¡Jamás! ¡Se suponía que eran invencibles, pero desaparecieron! ¡Ante un dios, las armaduras de oro no significan nada! ¡Todo ha terminado! ¡Ya no tenemos nada! ¡Ya no hay nada que podamos hacer! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Nada! ¡Y usarlas para enfrentarse una vez más a Tánatos! ¡Pero las destruye con un golpe! Agotado y al borde de la desesperación, Seiya se derrumba. De pronto, justo cuando creía que todo había terminado, oye la voz de Atena en su cabeza. ¿Qué ocurre, Seiya? No es propio de ti rendirte cuando las cosas no van bien. ¿Atena? Pero, mira lo que ha ocurrido. Hemos usado toda nuestra fuerza. Pero las armaduras de oro desaparecieron. Ya no podemos hacer nada. ¿Qué estás diciendo, Seiya? ¿Sigues vivo, verdad? Todavía tienes el don de la vida, ¿no? ¡Vida! Exacto. Para todas las personas. O, mejor dicho, para todos los seres vivos. Este es el regalo de los dioses más preciado. No debes rendirte. Podrás albergar la esperanza de que ocurra un milagro. Puedo. Puedo irlas. Atena. Hermana. ¿Quieren que siga adelante? No podemos rendirnos ahora. Mientras sigamos vivos, podremos luchar. Estúpidos. Estúpidos. No puedes pretender enfrentarte a mí de nuevo. ¿Qué está pasando? Los restos de esa armadura de bronce están... Están ardiendo. ¡Esto es una locura! ¡Esa armadura! ¡Esa armadura fue reducida a cenizas! Es imposible que regrese a la vida. Pero... Percibo una energía divina en ella. No. No puede ser. Es una armadura divina. ¡Hymnos! ¡No! No puedo creerlo. ¿Esta armadura es divina? ¿Qué? ¡Ningún mortal viste una armadura divina! Están reservadas para los elegidos. Los doce dioses del Olimpo, dirigidos por el mismísimo Zeus. Este gusano insignificante no tiene derecho a llevarla. Intenta recortar, Thanatos. Una armadura que reanimada por la sangre de un dios. Se volvió prácticamente divina. Y se convirtió en una armadura divina. Fue en la era de los mitos. Pero no es la primera vez que somos testigos de este milagro. ¡Una armadura divina! Con la ayuda... de la sangre de Atena. Seiya pudo elevar al máximo su cosmos. Y recuperó una armadura divina legendaria. Nos trajo a través de la hiperdimensión. ¿Y ahora esto? El Pegaso ya no es un simple caballero. No deberías subestimarlo, hermano. ¡Qué tontería! La muerte no tiene rival. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! Perro de bronce. Desiste de tu insensato empeño. ¡A luchar! ¡Contempla el poder de un dios! ¡Sumérgete en el infierno! ¡Terrible providencia! ¡Vuelve al olvido, gusano! Aunque esa armadura parezca divina, no lo es. En cambio, yo sí que soy un dios. ¡Ahora verás! ¡Un mortal puede trazar a un dios! ¡Es imposible! Nada impedirá que le entregue esta armadura a Atenas. ¡Reúnete con tu destino! ¡Las profundidades del abismo te están esperando! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Y te arrojaré a la caldera del infierno! ¡No, no, no, no! ¡Toma esto! ¡Al no perdidas! ¡Meteoro de Pegasus! ¡Allá voy, hijo! ¡Armadura divina! ¡Pegasus! ¡Cometa de Pegasus! ¡Adelante! ¡No caos bien! ¡Ganador! ¡Mi cosmos será más grande que el tuyo! ¡Este es el auténtico poder! ¡Ay, imposible! ¡Porque soy un dios! ¡No puede vencerme un mortal! ¡Lo conseguí! ¡Por fin, gané! ¡Tanatos! ¡La arrogancia fue tu perdición! ¿Dónde está Atena? ¡Respóndeme, Hypnos! ¡En ese templo de ahí! ¡Ahí es donde descansa el verdadero cuerpo de Hades desde la era de los mitos! ¡Atena está ahí, dormida! Bueno, por decirlo de alguna forma, está sumida en el sueño eterno que le induje yo, el dios del sueño. Está encerrada en el interior de un gran recipiente sagrado, una reliquia del Eliseo desde los albores del tiempo. Es una urna de color blanco puro, que absorbe lentamente la sangre y se va impregnando de rojo. Con el tiempo, absorberá toda la sangre de Atena y se volverá carmesí. Y así la vida de Atena llegará a su fin. ¡No permitiré que le hagas eso a Atena! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¿Crees que estás a mi altura? ¡A luchar! ¡Muévete, Hypnos! ¡Fuera de mi camino! ¡O te aplastaré aquí mismo! Soy plena de irte consciente de lo que puedes hacer, pero ¡te subiré a él en el cargo eterno, Pegaso! Con armadura divina o sin ella, no puedes rivalizar con mis poderes. Es demasiado fuerte. ¡Inténtalo! ¡Nada me impedirá llegar hasta Atena! ¡Te lo advierto! ¡No soy tan impulsivo como mi hermano Gánatos! ¡La muerte acaba con todo! ¡El sueño! ¡No me entiende nada! ¡Me desagrada la violencia de la muerte! ¡Pero eres muy peligroso! ¡Con esa armadura divina! ¡Aunque me tujera el sueño en ti a tiempo de arreglarme! ¡No puedo correr ese riesgo! ¡Esto no! ¡Ganador! ¡Mi cosmos era más grande que el tuyo! ¡No está mal, eh! ¡Esto se acabó, Hypnos! ¡Esto no es! ¡Por mucha fuerza que le aporte la armadura divina! ¡El poder de Pegaso no debería ser tan grande! ¿Cómo es posible que me haya derrotado un mortal? ¡Esto no es! Se ya por fin llega al templo de Hades y debe rescatar a Atena de una urna gigante. Pero ni siquiera los poderosos rayos de Zeus podrían destruir este recipiente. Sella con su armadura divina tiene menos posibilidades. Desesperado, Sella ataca el cuerpo de Hades, que descanse en este lugar desde la era de los mitos. Hades que no puede permitir que su cuerpo resulte herido regresa a su forma física. ¿Eres tú, Hades? Tus ojos son fascinantes. Los ojos del temible Señor del Infierno. Son como un pozo sin fondo. Qué lástima. ¿Disculpa? Ustedes, los mortales, nunca han entendido su poder. Siempre han cometido los crímenes más atroces. No contentos con el mundo que les concedieron los dioses. Quieren propagar su corrupción por todo el universo. Y si no fuera suficiente, se atrevieron a desafiar a los dioses. Hace mucho que olvidaron que los dioses deben ser respetados, venerados. No se les puede definir como estúpidos, ya que realmente son patéticos. ¿Tú crees que mereces respeto? ¡En absoluto! Un verdadero dios debe encarnar la justicia. ¿Es justo matar a inocentes para dominar el mundo? ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Idiosa! ¿Te atreves a insultar a los dioses? ¡A luchar! ¡No eres ningún dios! ¡Al menos, no para mí! ¡Toda mi fuerza vital! ¡Todo mi cosmos! ¡Ares! ¡Te atacaré con toda mi fuerza! Por cuidarte de mi presencia en la miedo. Atenas se pudre en esa muerte. La promesa de la liberación. ¡Muere, muere! La tuve de esa liberación en la muerte. ¡Ni a verlo sabiendo que Atena está viva! ¿Querés que te permitiría matar rápido? ¡Toma! ¡No, no! ¡Ven, cosmos! ¡Concelador! Mi cosmos será más grande que el tuyo. Este es el auténtico poder Es increíble Que un mortal pueda herirme Pero ahora que lo pienso Sí Un mortal que se parecía mucho a ti Alguna vez logró herirme en la era de los mitos Y él también era un caballero de Pegaso Recibirás el castigo que mereces por semejante sacrilegio Te enterraré a tanta profundidad que nunca podrás renacer ¿De qué estás hablando? Puedes seguir luchando si quieres Pero esta guerra ya terminó Contempla el mundo envuelto en una intensa oscuridad ¿Ves que la luna cubre casi por completo el sol? ¡El gran eclipse ya se ha completado! Los planetas del sistema solar se alinearon Y nunca más se volverán a mover La Tierra quedará sumida en la oscuridad para siempre Asume tu derrota y elige la muerte como liberación Tendrás el honor de morir a manos del Señor de las tinieblas ¿Qué? Debe ser Algo que te protege, Pegaso Seiya Cubrí tu espíritu en una esfera de protección Hades no puede hacerte daño si estás dentro Esto no puede... ¡Atena intenta resucitarse a sí misma! ¡Atena! ¡Esta armadura! ¡Ahora! ¡Hades! ¡Esta guerra tan larga va a terminar ¡Aquí y ahora! ¡Hades! ¡Es hora de poner fin a la guerra milenaria! ¡A lucha! ¡Atena! ¡Sí! ¡Ahora te enfrentarás a mí! ¡Hades! ¡Muere! ¡El poder de la diosa! ¡No lo puedo creer! ¡Toma! ¡Hades! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Adelante! ¡Volverás a ver la luz del sol! ¡Retribución divina! ¡Toma! ¡Muere! ¡De a poco! Y que todo esto fue un engaño ¡Toma! ¡Permitiste que Ibnost te encerrara en la urna para conseguir que mi forma física abandonara su ataúd! ¡Atena! ¡Toma! ¡Cuál es tu hermosa! ¡Retribución divina! ¡Que no te enfrentas! ¡Ganador! ¡Siento que he crecido como diosa! ¡Toma diosa! ¡Toma diosa! ¡El pecado de los mortales es su propia existencia! ¡Toma diosa! Así que no vale la pena seguir discutiendo ¡Muere! ¡Muere por esos mortales a los que tanto amas! ¡S... ¡Saori! ¡Se... Se... ¡Seiya! ¡Quédate conmigo, Seiya! ¿Qué será de tu hermana? ¡Está esperando! Ah, Atena, hermana. ¡Seiya! No te mueras, no puedes morir. Tienes que vivir por todos aquellos que te aman. Por favor, Seiya, escúchame. Oh, Atena, pasas tanto tiempo con los mortales que te has vuelto tan estúpida como ellos. El Pegaso entregó su vida para darte una oportunidad. ¿Piensas desperdiciarla llorando su muerte? Hay que ser patético para morir por semejante idiota. Hades, ¿no sabes nada del amor? ¿Qué? Sí, desde la perspectiva de un dios. Los humanos parecen una raza estúpida. Pero al menos los humanos conocen el amor. Todos los humanos. Y por amor, pueden hacer las cosas más increíbles. Alcanzar una fuerza increíble. Un dios como tú, que no comprende el amor, no tiene ningún derecho a juzgarlos. Hades, es hora de poner fin a la guerra milenaria. Ningún hombre puede desafiar a un dios que nadie se atreva. ¡A luchar! ¿Tú todavía puedes luchar, Atena? Nada puedes. ¡Al poder de la luz! ¡Nada! ¡El poder de la luz! ¡Atena! ¡El poder de la luz! ¡Atena! ¡Atena! ¡No lo puedo creer! ¡Toma mi cosmos! ¡Atena! ¡Toda la energía que me queda es para ti! ¡Gracias! 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 ¡Están muchas cosas, estos inútiles! ¡Toma! 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 ¡El mío también, Atena! ¡Toma mi cosmos! ¡Atena! ¡Todo nuestro cosmos es tuyo! ¡El vácuaro de Miquel! ¡La diosa de la victoria! ¡Lo tengo, Shin! Y yo... ¡Luchas! ¡Retribución divina! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es los santos no es igual para mí! ¡Es un poder más grande que poseen los humanos! ¡Un poder que funge del mismo núcleo de la existencia! ¡Nunca! ¡El amor no significa nada! ¡Es una prueba de los dioses! ¡Rítete, Hades! ¡No puedes ganar! ¡Ganador! ¡Hades! ¡No tienes derecho a juzgar a la humanidad! ¡No debo ser una carga para los caballeros! ¡Por fin! ¡Destruimos a Hades! ¡Mira, Seiya! ¡Mira! ¡Ganamos! ¡Esto es el final! ¡Pero soy un dios preciso! ¡La muerte! ¡Seré derrotado aquí, en mi propio infierno! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Si realmente me destruyen! ¡El mundo de Hades se desmoronará conmigo! ¡Y el infierno! ¡Y el elicio! ¡Atena! ¡A ti! ¡Y a todos tus amigos! ¡También nos engullirá esta destrucción! ¡Por lo tanto! ¡Ganaron esta batalla! ¡Pero nunca podrán ganar la guerra! ¡No entiende, Atena! ¡Eres una deidad! ¡Como yo! ¡Pero no consigues ver lo evidente! ¡El amor y la supuesta belleza que crean los mortales! ¡Esas cosas no son más que una ilusión! ¡Nadie puede ver el amor! ¡Así que quién puede creer que exista! ¡Qué estúpido haría eso! Mira y escucha. Verás lo que veo y oirás lo que oigo. Oigo los alegres versos de los humanos que tienen el corazón vivo. ¡Gracias al poder del amor! Veo la luz de la esperanza en sus ojos. Amigos, regresemos a nuestro mundo de luz y esperanza. ¡Nos espera un mundo de luz y de amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y atrápame! No te estarás oxidando, ¿verdad? Muy bien, ¡vamos! ¡Y atrápame!